Música Llegamos contigo queridísimo Aries de mi vida y de mi corazón, unión familiar, Ariano, Ariana de este signo, cuidado con las estafas, revisa bien los documentación, igualmente saliste como un proceso tormentoso difícil de una persona que te estaba estafando, a lo mejor era una pareja, eso se le dice como chulo, creo que se le dice también así un poquito, esas personas que viven de otras, esas personas que por un momento de la vida, tú te enamoraste, viviste algo bonito, pero al final se llevó el dinero, te dejó endeudada o te dejó endeudado y entonces ahí están los dolores de cabeza, verdad, bueno, espero que ya no sigas viviendo la vida con el corazón, hay que vivirla con inteligencia y es una de las cosas que tú estás aprendiendo en este momento, igual nuevas aperturas, debes escuchar música, relajarte un poco, quitarte el estrés, los cambios son bruscos, duros, difíciles, pero bueno, debemos mantenerlo con la fortaleza, señoras de este signo, por favor, las señoras mayores de este signo, cuidado con la tensión arterial y hay un hijo tuyo que está como alejado, está como que no sé, como en otro lado, no sé qué pasa y creo que hay que arreglar esa situación y también preocuparnos un poco por la cuestión de cómo nos vemos, verdad. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.